¡Aleluya! ¡Puede que se hable para la verdad tres Ave María! ¡Puede que se hable para la verdad tres Ave María! ¡Puede que el Señor de la Iglesia sea un gran pueblo de Chile, para que se hable para la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia! ¡Puede que se hable para los 16 señores de chilenos, para que estemos fielos del Espíritu Santo! ¡Aleluya! 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 El próximo regalía será por toda Sudamérica para que esté lleno del Espíritu Santo. Levanten su mano. Que Dios bendiga a toda Sudamérica para que todos seamos salvados. Que nadie se condena y vaya al infierno. Que el Espíritu Santo los nivele. Que todas las personas aparten de adicciones sexuales. Que todas las personas teman al Señor. Que todas las personas teman al Señor. Que todas las personas sigan las órdenes de Nuestro Señor. Por eso todos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Madre María, ruega por toda Sudamérica. Dios te salve María. Llenarás de gracia de señores contigo. Bendita a Él y siempre todas las mujeres. Y bendito es el fruto del Señor de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Ahora levanten sus dos manos para pedir bendición para todo el mundo. Señor, ten misericordia del mundo entero y lléganos con tu Espíritu. Señor, ten piedad del mundo entero tres veces. Señor, ten piedad del mundo entero. Señor, ten piedad del mundo entero. Señor, ten piedad del mundo entero. Y lléganos con el Espíritu Santo tres veces. Y lléganos con el Espíritu Santo. Y lléganos con el Espíritu Santo. Y lléganos con el Espíritu Santo. Bendito es el fruto del Señor de Jesús. Dios te salve María. Llenarás de gracia. El Señor es contigo. Bendita a Él y siempre todas las mujeres. Y bendito es el fruto del Señor de Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Christian life, in Christian life, we have to obey the word of God, follow Jesus Christ. En la vida cristiana, debemos obedecer la palabra de Dios y seguir a Cristo. And live for the purpose of reaching heaven, eternal life. Y vivir con el propósito de llegar a la vida eterna, irnos al cielo. For this purpose, we are to come away from sin. Así es, por favor. Para llegar al cielo, tenemos que apartarnos del pecado. In the first preaching of Jesus, Jesus said, Repent. Come away from sin. Jesús, al predicar, decía, arrepiéntanse. Aléjense del pecado. Believe in the gospel. Creer en la palabra. The kingdom of God is at hand. Kingdom of God means life in the Holy Spirit. Holy Spirit will come and fill us with His love. Repent and believe in the gospel. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. What is the gospel? If you repent and hate and come away from sin, you can be filled with the Holy Spirit. Si ustedes arrepienten y se alejan del pecado, quedarán llenos del Espíritu Santo. Jesus was filled with the Holy Spirit on the day of the day in River Jordan through the ministry of John the Baptist. After that, there were 40 days and 40 nights basking. Luego de eso, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. You are to fix the temptations of Satan. Para enfrentar las tentaciones de Satanás. Three big temptations. Jesus, for each temptation, spoke a word of God and the Holy Spirit went away. When you hear the threat of God, the Holy Spirit also will go away from us. When you hear the threat of God, the Holy Spirit also will go away from us. When you hear the threat of God, the Holy Spirit will go away from us. When you hear the threat of God, the Holy Spirit will go away from us. Y ahora nueve personas se lucieron del día y testificaron que sanaron. Eso significa que el Espíritu Santo está entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Cuando el Espíritu Santo llegue a nosotros, llegamos llenos del amor de Dios. Seremos capaces de perdonar a otros. Cuando estamos llenos del amor de Dios, somos capaces de perdonar a nuestros enemigos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos rezar por el mundo entero. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya el mundo entero es parte de nosotros. Dios es nuestro Padre. Todos somos hijos de Dios. Especialmente cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. Nosotros también debemos pedir la llegada del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quieren estar llenos del Espíritu Santo? ¿Quieren estar llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Cuántos de ustedes quieren estar llenos del Espíritu Santo? El Señor dice que derramaré el Espíritu Santo en toda la humanidad. Aleluya. Así tenemos que rezar por siete mil millones de personas en este planeta para que tengan Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. 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 Y después de venir acá, pasaremos por todo el mundo. That is because God has given us the gift of the Holy Spirit. Every day, we have to be filled with the Holy Spirit. How can we be filled with the Holy Spirit? Praising and thanking God for all the good things in our life. Orando y agradeciendo al Señor por todas las cosas buenas de nuestra vida. Praising and thanking God for all the bad things in our life also. For all the sufferings in our life, you have to pray, praise and thank God. Because it is God who gives good things and also for peace. Porque es el Señor que nos da las cosas buenas y sufrimientos. Hallelujah. Jesus, the Son of God, was given crucifixion, but also later resurrected. Jesus, el Hijo de Dios, se le produjo una crucifixion, pero fue resucitado. After crucifixion, there will be glorification or resurrection. Después de la crucifixion, hubo glorification, o resurrección. After every suffering, God will pour out the Holy Spirit. Después de cada sufrimiento, el Señor dispersa el Espíritu Santo. No acusen a nadie por el motivo de su sufrimiento. God says, I am causing the suffering. Then you are going after selfish pleasures, sinful pleasures, I will allow suffering. When you are not praying for God's love, only human love, you are going after human love, then I will allow suffering. So, when we have suffering, we are going to pray and thank the Lord for the suffering. Por eso, cuando estamos sufriendo, debemos durar viejes es por nuestros dolores. Rezando y rezar el Señor por los sufrimientos, se estarán llenos con la gloria de la gloria de Dios. Estaremos dando gloria a Dios. Biblia se obtendrán la gloria de la gloria emocional cuando prezamos y agradecemos el Señor por los sufrimientos. Teniendo salvación del alma. Aleluya. 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 How are you? ¿Cómo están? Bien. 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 Aleluya. 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 Dios te ama. Dios te ama. Aleluya. 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 Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor infinito. Dios es amor infinito. Aleluya. Aleluya. Jeremiah 31.3 Jeremiah 31.3 El Señor dice I have loved you with everlasting love. Eternal love. I have loved you with eternal love. Everlasting love. I have loved you with eternal love. Come on. It's another translator. Aleluya. 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 God loves us with infinite love. El amor. Dios nos ama con un amor infinito. Jeremiah 31.3 Jeremiah 1.3 God says I have loved you with everlasting love. Dios dice Lo he is amado con amor infinito. Even if you say there is no God he will be loving you. He will be loving you. Because he is infinite love. He has created the whole world for us. We are breathing oxygen and breathing out carbon dioxide. It is provided in front of us. We ate a certain amount of food within three hours. Within three hours it will be converted into blood and you will be flowing through our place. God decided that when he created Adam and Eve it will be like that. Aleluya. When a child is born the child is born with two eyes two ears intelligence of everything provided. It is not our parents who gave us. Almighty all loving God has provided this for all of us. So we have to be grateful and thanking and praising God. In Bible in so many places we read we have to praise and thank the Lord. God does not get anything when we praise and thank the Lord. We are only profiting we are being filled with God's love and God's faith. If God wants praise he can create millions of people small they will praise better place. God is asking us to praise and thank the Lord that he may be filled with Holy Spirit and love of God. Alleluia Gloria 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 Salmo 47 1 Clap the hands and praise the Lord. Aplaudan y alabren al Señor. Aplaudan y alabren al Señor. Aplaudan y alabren al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡While offering praise and worship, Holy Spirit comes upon us so many people get physical healing in our healing. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ayuda de María! ¡Aleluya! ¡My soul magnifies the Lord! ¡Aleluya! Mi alma grandece al Señor. Mi espíritu relojiza en Dios mi Señor. Mi alma magnifica al Señor. Mi espíritu relojiza en Dios mi Señor. Mi espíritu se aleja al Señor. Dios ha mostrado su piedad hacia mí. Dios está agradecido de su creación. Y Madre Mary was a humble servant of God. She said, Behold the handmaid of the Lord. When Archangel Gabriel came with the message, You are going to concede the Son of God. She was afraid. When the angel Gabriel dijo Que el hijo que iba a conceder al Hijo de Dios, How can that happen? I do not know the man. And the Gabriel said, Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High Will come upon you. That is how you are going to concede The Son of God, Jesus. Mary said, Behold I am the handmaid of the Lord. Then Holy Spirit came upon her. And the Son of God was born in the womb. And the Holy Spirit is born in the Holy Spirit. When the priest is saying the word of God Upon the bread and wine, The Holy Spirit comes upon the bread and wine. And it becomes the body and blood of Christ. And the Holy Spirit comes upon you. And the Holy Spirit comes upon you. And the Holy Spirit comes upon you. Hallelujah. In our country, India, There was a lady who was living 23 years Only with Holy Communion. No other food. In the last three years, She did not even drink water. She was bedridden And the priest was carrying the Holy Communion In her bowl And giving her Jesus said, Those who eat my bread And drink my bread They do Because of me When God is eating If we were more I was praying In the Saint Francisco, America This life Last seed This life In Saint Francisco This life When You are suffering As widz' In the American people And thick In the nearest In the district In India It was Because it used In the union When you are Eran ingenieros de computación en la India. At 9.30 pm, all the church programs were finished. I went out to the church, out of the church. Then these young people came after me. Ah, it was in life. After 9.30 pm, I went out to the church, out of the church. Then these young people came running to me. And one of them said, Father, you were speaking about my auntie who was in that neighboring state who lived only 23 years without any form. I asked, what is your name? Because I had not seen that only had a doctor. Porque él no había visto eso. He said, his name is Clare, Clara. Hallelujah. 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 In Switzerland, in Switzerland, there was a man called Nicholas. He was a duper, magistrate. magistrate. And he had mayor's wife and he had ten children. The last 20 years, he did not eat anything, only three days. There are solimals in his parish, three days in the single comunicarmen. a man. 20 years he lived in not any form. We have gone to his house where he lived years ago. He said, when Hitler was going Cuando Hitler iba a atacar a Suiza, dio dos manos hacia el cielo. Entonces, Hitler paró el plan de atacar a Suiza. Y dice que era la mano de San Nicolás. Aleluya, aleluya, aleluya. I feel some irritation of the throat which means God is feeding you. Aleluya, aleluya, aleluya. First Peter, chapter 2, verse 24. Two thousand years ago, Jesus carried our sin and punishment and our sicknesses upon His shoulders and climbed to the cause of Calvary. So our sins are forgiven two thousand years ago. So, when we believe in Jesus and accept Him as Lord and Savior, Holy Spirit will come to us. And because of His wounds we are healed. And because of His wounds we are healed. One cancer patient was repeating that word hundreds of times. Because of His wounds I am healed. Because of His wounds I am healed. He was healed. He was completely healed. The word of God, when we repeat with faith, Holy Spirit will come into us. La palabra de Dios, cuando lo repetimos, el Espíritu Santo va caer sobre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Whenever we are touched by the word of God in the Bible, we should underline it, we should write them down and repeat them several times. Cuando nosotros seamos tocados con la palabra de la Biblia, debemos repetirla varias veces, incluso rayarla. Eso quiere decir comer la palabra de Dios. Será lleno de los Espíritus Santo y sanados. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Alleluya, alleluya. Just move your legs like this. Alleluya, be smart, more smart. Alleluya, maybe some more people are in that place going away. Seguramente muchos de ustedes sus dolores de la pina no se le fueron Ahora sí, preocupad Alguien se mueve en un lado tal vez de la pie de la pie Entonces mueve su pie así Aleluya Aleluya ¿Cuántos de ustedes se le quitó el dolor? ¿Cuántas personas se sienten que han sido sanadas? De las rodillas y de la cadera que pueden pararse y sentarse sin ningún dolor ¿Cuántos piensan que se han sanado? ¡Vamos adelante! Todos los que han sido sanados ¡Vamos adelante! ¡Adiós, sienten! Todos los que han sido sanados todos los que han sido sanados de sus dolores de la cadera, de la rodilla, de la pierna. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, Pablo, aleluya, 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 aleluya. Gracias. 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 Veinte años, con dolor de rodilla. Diez años. Gracias. Cuatro años. No podía doblar la rodilla. No podía doblar la rodilla. Y ahora sí puede. ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo. ¿Cuántos años? Tres años. Tres años. ¿Cuánto tiempo, por favor? Cinco años con discopatía. Y se está enredando con chala, que es ridícula, pero no con los sanzapatos. Hago mucho, por favor, sintiendo para los sanzapatos, porque es un dolor de rodillas. ¿Se fue el dolor? Se fue el dolor. ¿Cuánto tiempo, por favor? ¿Cuánto tiempo, por favor? 15 años y él tiene dolor y se siente mejor 15 años 15 años 15 años 30 años y hoy día no tiene dolor 15 años y hoy día no tiene dolor 15 años y hoy día no tiene dolor ¿Cuál es? ¿El vaso? ¿El vaso? ¿El vaso? ¿Cuántos de mis cámaras? ¿Cuántos años? ¿Cuál es? ¿Acá le vaso? ¿El vaso? Vamos a empezar la misa. Vamos a pedirle a las personas del coro que suman por el que pusimos a animar. Veinte años con dolor de artrosis. ¿Cómo está ahora? Tres años que duele mucho el pie y está mejor. Ocho años con dolor de rodillas y ahora se siente bien. Veinte años más que con dolores físicos, dolores del alma, depresión y donde se siente sumamente aliviada. Veinte años con dolor de rodillas y también muy felices de esto. Gracias.